Música Mexicali, Baja California, Jade Colpoles, Sursky, presidenta nacional de Morena, habló la noche de ayer sobre la situación en el partido de la virtual senadora electa en Baja California, Alejandra León, quien se viralizará a través de un video que la muestra festejando su triunfo en aparente estado de ebriedad y utilizando palabras y señas consideradas obscenas para referirse a sus adversarios políticos. Jade Colpoles, Sursky, presidenta nacional de Morena. Foto, cuarto oscuro en el programa, Si me dicen no vengo, conducido por el periodista Joaquín López Dóriega. Poles, Sursky señaló que León podría ser sometida a un proceso de expulsión de Morena al no seguir con el código de comportamiento y ética del partido. Agregó que será labor de la Comisión de Honestidad y Justicia decidir si la senadora electa será expulsada, siguiendo un procedimiento en el que se le suspende los derechos. Nosotros preferimos quedarnos, de verdad, sin senadores, diputados, lo que sea, pero cumplir con lo que queremos ser, comentó Poles, Sursky. Para finalizar refirió que buscan ser un partido que siga el ejemplo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a quien no se le ha encontrado ningún acto ilícito o que pueda ser señalado. Esta nota incluye información de, si me dicen no vengo en esta nota, Mexicali, Baja California, senadora Alejandra León Morena, Jade Kolpol, Sursky.